Ahora, el proceso de la reestructuración cognitiva, que así se llama, parte así, yo pienso algo, consciente o no, siento en relación a lo que pienso, actúo en relación a lo que siento, y los resultados son de acuerdo a mi actuación. ¿Cómo entra esto en el circuito para que yo me dé cuenta? Generalmente con el sentir. Yo siento algo raro en mi cuerpo y que generalmente puede tener que ver con una insatisfacción frente al acto realizado o frente a los resultados obtenidos. Entonces ahí parto con el circuito al revés. Si no me gustaron los resultados, tengo que evaluar lo que hice. Si tengo que evaluar lo que hice, tengo que evaluar lo que sentí, porque lo que sentí fue lo que me hizo hacer lo que hice. Pero lo que sentí tiene que ver con lo que pensé. Entonces si yo voy a buscar esos pensamientos y me detengo a verlos en el silencio, sin celular, si yo me detengo en mí, yo voy a detectar qué fue lo que pensé. Y por lo tanto al cambiar esa forma de pensar, automáticamente va a cambiar mi forma de sentir. Y eso va a llevar a que cambien los actos y va a cambiar los resultados. Es como modificar lo que decía también anoche, que es la definición de Einstein de locura, que Einstein dice que la locura es pretender obtener resultados diferentes haciendo todos los días lo mismo. Y eso nos pasa todo el tiempo. Es como, quiero ser flaca, pero ¿cómo? Mucho. Entonces, ¿cambia la dieta? No, ¿por qué? Pero yo voy a ser flaca. O sea, es como esa sensación de que nada pareciera requerir esfuerzo. Y si yo quiero resultados distintos, tengo que cambiar lo que hago. Y para cambiar lo que hago, tengo que cambiar lo que siento. Y para cambiar lo que siento, tengo que cambiar lo que pienso. Si esa secuencia yo la tengo clara, muchos se podrían ahorrar terapia. Porque en la medida que detectaran esa secuencia, efectivamente podrían ir ilvanando, trabajando o resolviendo un montón de conflictos. Bueno, la procrastinación es un acto de rebeldía frente a la gente que es muy autoexigente. Ocurren personas más autoexigentes que en flojas. Que como tienen todo controlado, entonces allá lo que no quieren controlar y lo van desplazando, desplazando y desplazando. Nosotros, en el esfuerzo hay dos cosas que son súper importantes. El esfuerzo no puede ser llevado sin disciplina y no puede ser llevado sin un orden. Esas dos palabras en las cabezas de los latinos, producto de nuestras dictaduras, quedaron pésimamente mal asociadas. Entendemos la disciplina como la subordinación, como la pérdida de libertad, como un montón de cosas que son falsas. Nadie puede lograr nada en la vida si no tiene disciplina. Y porque el acto de la disciplina es el acto más liberador del ser humano porque ordena, porque da paz, porque calma. Y para eso hay que tener fuerza y voluntad que tiene que ver con el músculo más inoperante de los hispanos porque no hemos entendido que la voluntad se entrena a meta corta. Yo no me puedo poner a hacer 400 abdominales en un día porque los voy a hacer, pero no los voy a hacer nunca más. Porque como al día siguiente no me puedo mover, al día siguiente puedo caminar un poco, después empiezo a recordar lo que me dolió y ya no lo hice. Yo fui de las que pagué gimnasio por seis meses y nunca fui. ¿El esfuerzo cuesta? Sí. De hecho, una de las cosas que yo cuento en el libro, que esto es lo último que digo, Ceci, te lo juro, que uno de los paradigmas que cambió con la pandemia es la motivación. Y nosotros llegamos a probar que la motivación desapareció y que hoy día las cosas se evalúan por la acción, no por las ganas. Porque la motivación es consecuencia de la acción. O sea, él ama el deporte después que termina de hacerlo. Pero cuando se levanta no tiene ni una gana. Detesto. Entonces, la decisión es absolutamente consciente y es no pensada. O sea, ¿ustedes piensan o eligen lavarse los dientes? No. ¿Y por qué se los lavan? Porque la sensación que tienen después de haberse los lavado les encanta. Por lo tanto, lo vuelven a hacer. Es exactamente lo mismo con el hábito que debiera, por ejemplo, consolidarse en relación al ejercicio. Que es decir, no tengo ganas, pero lo hay que hacerlo. Por lo tanto, me voy a levantar, lo hago, y como después me siento increíble, mañana lo voy a volver a hacer de nuevo. Y eso sumado en el tiempo me hace... Hay un video de un niñito que me encanta, que les pregunta a la gente, ¿qué practicas tú? Dime, ¿qué practicas? ¿Practicas la queja? ¿Tú practicas el pensamiento positivo? Bueno, de lo que practiques te vas a hacer experto. Si practicas la queja todo el día, eres experto en quejas. Si practicas el pensamiento positivo, eres absolutamente experto en pensamiento positivo. Y así con cada uno de los hábitos que tenemos. La resucitación del esfuerzo y de la acción por sobre la motivación es algo que va a cambiar la educación. Acuérdense de mí. Y así con la acción por sobre la acción. Y así con la acción por sobre la acción. Gracias.